Bueno, ¿qué momento el que estamos atravesando? ¿Vos qué pensás de la llegada de Batakis como ministra? A mí Batakis me gusta. Primero porque creo que si uno está obligado a apoyar lo nuevo, lo que no me gusta es la situación argentina. Donde hay un fanatismo con Macri, un fanatismo con Cristina, y los que no tenemos fanatismo, los que no tenemos... ¿Y ahora hay que agregarle fanatismo con Milley? No, bueno, Milley dejálo, pobre tal vez, no agreguemos, no da para tanto. El mal está entre Macri y Cristina. Macri el otro día dijo una de esas burradas, yo lo apoyé, hablé mucho con él. Yo digo, si los ricos gastan tanto en educación, ¿por qué no pusieron un jefe más culto? Porque si no hablás de fútbol no podés hablar de nada. Dijo el otro día que el populismo empezó con el Igoje. Sí. Es maravilloso. Para ello el populismo es que la gente vote. Ayer en la marcha... Porque la gente coma. Pero vote, la democracia. Ayer en la marcha una señora dijo, tiene que haber voto calificado. Obviamente cuando vos veías a la señora, la mostrás en la humanidad, tiene que haber voto calificado porque esa estúpida no puede votar, punto. O sea, ella lo que está diciendo es a mí no me da la cabeza para. Es muy absurdo todo, estamos muy embrutecidos. En el kirchnerismo hay una decadencia única, nunca hubo eso. No tiene nada que ver con el peronismo, yo soy peronista ni pariente, no los percibo ni parientes lejanos. Yo he sido amigo Alberto de Cristina, años, ni leyeron a Perón, ni les importa, ni saben de qué hablaban. El peronismo fue un recuerdo que dio voto, punto. Ahora, la política argentina es una caterva de mediocre. Cuando vos le preguntás a alguien a quién rescata, mira para arriba, mira para el costado, y no hay.